¿Qué es la SEPTIEN? La verdad, pues muy contentos, muy emocionados y muy agradecidos también por la UNAM que nos ha apreciado no solo las instalaciones, sino todo el apoyo logístico, las computadoras, o sea, para decir que ha sido una vuelta perfecta. Me ha gustado muchísimo estar aquí en las instalaciones de la UNAM porque es muy amplio y como lo comenta mi compañera, venimos de la SEPTIEN y es un edificio donde no hay áreas verdes, entonces yo estoy fascinada porque las instalaciones aquí me han gustado bastante. Si por mí fuera, aquí me quedo. ¿Qué es la SEPTIEN? Un cambio muy radical de una escuela pequeña en el centro, un edificio a una parte como esta tan bonita, con tanto pasto y tanta vista, que parece que el clima sea distinto y todo. Al principio también me sorprendió la noticia de que íbamos a tomar clases hasta CEU, sin embargo creo que el cambio fue bastante bueno, fue un cambio de aires que creo que a todos nos sentó muy bien. Fue maravilloso por parte de la UNAM habernos prestado un recinto para poder tomar clases, algo que ya extrañábamos durante dos semanas. El ambiente es como que mucha gente ya en broma dice aquí nos quedamos ya, no, digo no, digo no nos vamos a quedar, no se preocupen, digo pero en principio pues muy contentos porque es encontrarse en un lugar que además es bello, que tiene toda la parte del museo, tiene una muy buena cafetería, tiene un pasto maravilloso, digo hasta se respira mejor, parece que sea otro México, no. Se agradece bastante el hecho de que nos hayan digamos acogido aquí, somos refugiados, de la septiembre, en la UNAM y pues las instalaciones, todo en general, me gustan mucho en lo particular. Ya podré decir que soy un universitario, verdad. Es bello, creo que el apoyo ha sido impresionante, nos ha generado una impresión de que no estamos solos, lo que pasa es que pasa en los sismos, que la gente no se sienta sola, ni abandonada, entonces como escuela creo que nos ha dado una sensación muy bonita, que personalmente agradecemos profundamente. Gracias.